Bueno, ahora vamos a ver la ecuación de los gases ideales Que es muy fácil, muy fácil, muy fácil Ecuación de los gases ideales Es esta Presión por volumen igual al número de moles por R por T ¿Dónde? Ojo cuidado La presión tiene que estar en atmósfera Si no, no vale El volumen en litro R es una constante igual al 0,082 Y la temperatura tiene que estar en grados Kelvin Si no, va a salir una papa frita ¿Vale? Entonces, hay que recordar que una atmósfera son Porque siempre os lo dan en milímetros de mercurio Y los grados Kelvin que hay que sumar 273 los centígrados ¿Vale? El resto es... El dimetiléter es un compuesto muy volátil Gaseosa a temperatura ambiente que ha sido propuesto como un combustible diésel En un recipiente de 20 litros ¡Hala! 20 litros Se introduce dimetiléter en una presión de 950 milímetros de mercurio Os lo he dicho, os lo van a poner en milímetros de mercurio Y 10 grados de temperatura 10 grados centígrados Entonces yo lo primero que hago es cambiar las unidades Es decir, la presión 950 milímetros de mercurio Siempre por factores de conversión Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio Es decir, que sería 950 entre 760 Serían 1,25 atmósfera Y la temperatura serían 273 más 10 283 grados Kelvin Y me piden La cantidad de moléculas presente ¡Uy! Cantidad de moléculas Hay... Bueno, pero puedo sacar el número de moles, ¿no? El número de moles Seguirá la presión por el volumen Partido de R por T Sabiendo el número de moles, ¿no? Puedo sacar el número de moléculas fácilmente A B Presión 1,25 por volumen 20 litros Partido Ojo cuidado Poner paréntesis Antes de hacer una división Y luego una multiplicación Que si no, da mal Por la temperatura Que es 283 Y me da que tengo 1,077 moles ¡Buah! ¡Buah! Ahora, para calcular el número de moléculas Solo tendría que multiplicar ese número Por el número de abogadro O sea, haciendo un simple factor de conversión 1,077 moles De dimetiléter Por Un mol Tiene 6,022 Por 10 elevado a 23 Moleculas De lo que sea, en este caso Dimetiléter Entonces esto sería 1,077 Por 6,022 Exponente de 23 6,4875 Por 10 elevado a 23 Moleculas Bueno Vamos por otro ¿Qué pasa con el número de la calabonía? Gracias.